Bien, la jornada de hoy hemos sido recibidos por el Ministerio de Minería y el Viceministerio de Movimientos Sociales. Esto en virtud de haber una acefalía en el cargo del Ministerio de Salud. Esta reunión ha sido diferida para el día de mañana a las 15.00 y nosotros vamos a permanecer en la sede de gobierno a objeto de participar en esta reunión y tener claridad y certeza sobre el funcionamiento del laboratorio en el departamento de Potosí, más propiamente el municipio de Potosí. Listo, muchas gracias.